La innovación tecnológica es esencial para nuestro proyecto Motor Verde. Hemos aplicado biotecnología para la mejora del crecimiento y arraigo de las plantas en las primeras fases. Estamos inventariando de manera automática gracias a los vuelos aéreos con drones. Estamos desarrollando nueva tecnología vía satélite para la monitorización del crecimiento y por tanto de la absorción de CO2. En este proyecto, en las URDES, hemos distribuido en un perímetro de 1.375 hectáreas sensores que están continuamente enviando datos vía satélite. Con nosotros tenemos a Francisco Martínez Sanz, cofundador de Silvestris. Frank, ¿por qué es tan relevante toda esta tecnología que estamos trayendo al proyecto Motor Verde? Hola Antonio. Efectivamente, la tecnología juega un papel fundamental en este proyecto. Muy especialmente en algo que nos preocupa a todos como es los incendios forestales. Las innovaciones instaladas aquí en este área con nuestro socio tecnológico Dispasat nos permiten monitorizar en tiempo real diferentes variables para medir el riesgo de incendio. Este sistema está protegiendo la regeneración de cerca de un millón de árboles que estamos trabajando con diferentes tratamientos de ayuda al regenerado y de plantación. Efectivamente, la protección de los bosques es algo fundamental. Además, aprovechando toda esta infraestructura de datos y señales, estamos trayendo al entorno rural la conectividad. Y ahora vamos a conocer un poco más sobre este proyecto desde Dispasat. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Serrano, director de innovación de Dispasat. José Luis, cuéntanos cómo la digitalización y cómo Dispasat encaja en el proyecto. Encantado, Toni. Estamos aportando esa digitalización al proyecto Motor Verde en esos espacios forestales. Básicamente en cuatro pilares. El primero, protección integral forestal. Es una solución 360 que actúa en la prevención, detección y extinción de incendios forestales. Segundo pilar, protección perimetral. Tercero, conectividad rural. Impacto social a las poblaciones que están dentro de ese espacio. Y por último, plataforma de monitorización, verificación y reporte, que va a analizar la evolución de esa biomasa, de esos árboles que se están plantando, para determinar posteriormente los créditos de carbono que están generando.